y unity es una plataforma y herramienta de desarrollo de videojuegos enfocado en el 3d con la cual puedes crear juegos experiencias y mucho más con su motor de renderizado en tiempo real y unity es un motor de videojuegos 3d esto significa que posee todo lo necesario para el funcionamiento de este o sea audio físicas renderizado soporte de inputs compilador de código y mucho más puedes crear casi cualquier cosa que te imagines unity es usado no solamente por empresas de desarrollo de videojuegos también es usado para proyectos de animación arquitectura simulaciones experiencias publicidad y mucho más además de todo esto hay una comunidad grande de usuarios que constantemente hacen tutoriales solución de dudas y creación de herramientas personalizadas que puedes usar también gracias a esto aprender a usar unity es bastante accesible puedes descargarlo gratuitamente de forma rápida la versión de pago ofrece algunos beneficios extra y sólo es obligatorio adquirir una licencia una vez lo uses de manera profesional y tu empresa cumpla ciertas condiciones por esto unity es usado por estudiantes y desarrolladores independientes sin riesgos o gastos importantes inicialmente además de ofrecer la herramienta unity también ofrece guías documentación y ayudas para aprender en caso de que tu nivel de programación no sea muy alto también hay una tienda oficial en la cual miembros de la comunidad pueden regalar o vender herramientas adicionales para agilizar tu trabajo entre varias de estas herramientas de la comunidad también se encuentran categorías de programación visual mientras esperas a que unity termine de desarrollar la suya propia estas herramientas son perfectas para personas que sepan muy poco o no hayan programado antes también hay categorías para audio arte animación entre otras todo esto sirve para cubrir aquellas áreas que no sepas manejar no importa que seas un programador que no sepa componer un animador que no sepa escribir código o un músico que no sepa animar siempre habrá gente en línea que ofrece ayudas para cada aspecto de lo que ofrece unity empieza a usar unity para ayudarte a crear tus proyectos y y y y y y y y y